La compañía española Iséctis, líder en el cuidado de la salud por la mujer en cabeza de su presidente en Colombia y su equipo de trabajo, visitaron nuestro municipio durante esta visita que junto al director de la provincia Aguas, Bosques y Turismo y la Fundación Gojil, realizaron un recorrido por el hospital, esto con el fin de avanzar en el plan piloto para el cuidado integral de la mujer en el territorio. Es una compañía española muy enfocada en salud femenina, entre otras áreas terapéuticas. Nuestro lema es evitar las imposibilidades y a eso los queremos invitar y por eso estamos hoy aquí en Guatapé, porque queremos hacer presencia en los territorios, entendemos que las realidades de las mujeres son diferentes entre las ciudades y la parte rural y queremos entender, queremos aportar, queremos empezar a educar. Cada una de las etapas de la mujer es específica, es diferente y queremos aportar entendiendo que la adolescente que quiere cuidarse y no quedar en embarazo, queremos seguir trabajando por evitar el embarazo en adolescentes, brindarles un futuro que es diferente y abrirnos a las posibilidades. También para la que quiere ser mamá, que planifique su embarazo, que sea saludable, que tenga un hijo saludable, que le pueda aportar a este país. También trabajamos en temas como las enfermedades que cruzan por la vida de la mujer, como la endometriosis o el BPH, como uno de los factores más importantes para el cáncer de cuello uterino. Y también para todas las que ya estamos llegando a la etapa de la perimenopausia y la menopausia, porque es una etapa en la cual la mujer es hiper productiva, cuida de su familia, por fin puede desarrollarse, entonces queremos darle la mejor calidad de vida. Al final se trata de salud y bienestar en la mujer y esperamos contar con toda la comunidad, con todos los profesionales de la salud, la alcaldía, toda la parte de educación, porque juntos podemos trabajar en dar un mejor entorno a las mujeres. Aproximadamente el 40% de los hogares en Colombia están encabezados por una mujer, entonces tenemos que darle la mejor calidad de vida para que esa familia y esos hijos salgan adelante. Y ahí tanto la mujer como el hombre es igualmente importante. Démosle lo mejor de nosotros al hoy y al futuro. Así que esa es nuestra invitación desde Excel. Con esta iniciativa lo que se busca es fortalecer la presencia de estas instituciones en la región, aportando a la educación y la salud femenina desde un enfoque diferencial.